Miren, esto está mal. Ven ahí, ponlo, ya. Vamos a ver. Mi reina, mi reina. Cómo me dolió, vente con ella. Vente con ella. Fue quien te cumple como la mame que la haría, mi reina. Eras como tu amigo, eras como mi hermano, eras mi confidente. Para todo contigo juntaba, siempre estabas presente. Si la gente comentaba que tú no me respetabas y que a mis espaldas tú me traicionabas. Cómo me dolió, vente con ella. Cómo me dolió. Si a ti fue quien te cumple como la mame que la haría, mi reina. La sacaría en mi trono. Cómo me dolió, vente con ella. Cómo me dolió, vente con ella. Si a ti fue quien te cumple como la mame que la haría, mi reina. Después de haberle mostrado, tu corazón y haberle dado, la confianza de saber, que estaría siempre a su lado. Después que transitaron, por lo bueno y lo malo. Cómo me dolió, vente con ella. Si a ti fue quien te cumple como la amaba, como la quería, que la haría mi reina y le daría mi vida. Cómo me dolió, vente con ella. Cómo me dolió, vente con ella. Si a ti fue quien te cumple como la amaba, que la haría mi reina y le daría mi reina. A ese que era mi amigo y me traicionó, no lo perdono yo, que lo perdone Dios. Cómo me dolió, vente con ella. Si a ti fue quien te cumple como la amaba, que la haría mi reina y le daría mi reina. Cómo me dolió, vente con ella. Fue una traición, me grabaste por la espalda y ponía sin razón. Ya que siempre te ayudé de bomba, de verdad, de corazón. No tuviste ni siquiera el valor. Me dolió de frente, evitar el congreso de la gente. Te atué con consenso y con visión. Me ensuciaste las manos como hiciste. Y ahora ve, ve, y si quieres llévatela. Ella me rompió el corazón y tú me paraste con traición. Repítelo otra vez. Ve, ve, y si quieres llévatela. Ella me rompió el corazón y tú me paraste con traición. Vamos, me cale. Que es una pura complicidad. Ella me rompió el corazón y tú me paraste con traición. Es que era lo que viene atrás. Ella me rompió el corazón y tú me paraste con traición. Cuidado. No te paguen con la misma moneda. No te dolió, vente con ella. No te dolió, vente con traición. No te dolió, vente con traición. No te dolió, vente con traición. Gracias.